¡Vamos a verlo con todo lo que dice! ¡Ahí está el costador! ¡Estamos en el ratonismo guardado de destino! ¡Alego, Fabián y lo posta! ¡Volta, Camulo! ¡El director de Cristiano Pibbie! ¡Alego, Fabián y lo posta! ¡Alego, Fabián y lo posta! ¡Eres la fuga, Fabián y lo posta! ¡Y lo posta! ¡Listo, Fabián y lo posta! ¡Alego, Fabián y lo posta! ¡Ya viene un lobo, señores! ¡Seloma, Fabián y lo posta! ¡Yeah, caballero! ¡Ja, caballero! El Güellobo El Güellobo El Güellobo El Güellobo El Güellobo El Güellobo La Noche de la Cumbia La Noche de la Cumbia Oye, Intocular Acién está. Tu Tabanco. La Tabantera para El Chido. Acién está. Acién está tu Tabanco. La Tabantera del Chino y La Perdón. Música 154 esta noche Esta noche es la cumbia Ahí está por el bambal Este muy el cañego Amigo del Choro Campo Este es la quimio tabaquera, piñales ¿Dónde está el amor? Y a toda la cumbia A bonito el tema esta noche Anabacoa Señores Spagochip 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 Spagochip